Vamos a hacerlo de esta manera, vamos a bailar otro éxito, una grabación novesita que sí, lo voy a hacer con bastante cariño para que usted esta noche agarra a la mejor pareja, a la que más le guste, a la que haya atraído el día de hoy y haya elegido para pasarla sabroso. Mira que hermosa rola, lo voy a dedicar hoy especialmente para el famoso Piñatas, esta noche la simpática Valdés que está presente y vamos a hacerlo a Sevilla. Vámonos a bailar otra cumbia, agarre parejita, disfrute, baile hasta el último segundo, aproveche esta noche que no se viven fiestas así todos los días, así que agarre parejita, mira, noche de música, esta es una noche de estreno, vamos a bailar, mira, sa, 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 echarle 50 centavos, humo ingeniero, regimos humo, chégate un cigarrito, prende la junca, papá, dale el sabor, dale el sabor, ¿a quién? Juan Espechalba, la amiga Naye, es que estoy medio sordi, vamos a bailar, mira, Dale el sabor, 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 Baila bonito, mira, Baila con sabor, Juanito, ¡Ay! Poco de sabor, mira, ahora bonito, mira, Jorge Rumba, la audición perfecta, Jorge Rumba, ahora que goza el cuchillo, ahora que goza el cuchillo, ahora, ajá, un saludo para Ignacio Juárez, 100% Nueva Rumba, gracias, los dos especialmente para la banda de la sección 4, Brooklyn Barrio, hoy presentes, hoy presentes, hoy presentes, y la chilaquita, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, Baila Lulú, Gonzalo Lulú, Baila cuchillo, mira como se rifa el cuchillo, ah, 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 no se puede fumar cigarro electrónico, no fumen cigarro electrónico, por favor, oye, Corjito Rumba, manda un saludo especial para toda la valenta banda, de las Tías Rosas, la banda de San Francisco, hoy presente, mira, Toti Mihuacán, esta noche la banda de San Miguelito, el amigo Frijol, esa pistola, toda la banda sin nombre presente, San Panchito, Toti Mihuacán, lo dice María y el Piojo, esa niña, ahí está Palmochito, 100% Samurai, y Jorjito Rumba, Jorge Rumba, sonido Nueva Rumba, págale el sabor, chula cumbia, chula cumbia, chiquichar, 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 dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, oye, cabina, Rubensito Linares, y Fernandito, Jorjito Rumba, Jorge Rumba, la audición perfecta, mira que sabor, una rumba, internacional, grupo, la ley 7, la ley 7, una cumbia que salió, desde la selva, Chaca, 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 Lo dice el piocho Para especial para María El niño, el mochito, el frijol Una raza Vamos a oír El sonido que nació grande Jorge Rumba Vamos a oír Chaparrito Dale el sabor, dale el sabor Era que echó la rola Baila, cuchillo, baila, mira Y la familia Agua Hoy presento el saludo especial Y mi hijadito Ismael Riano Dale, va, mira Jorge Rumba Dale, va, mira La cumbia zapoteca Jorge Rumba La audición perfecta Y Juanito Lai Puro chiquichá Puro chiquichá Puro chiquichá Así recordamos los bailes del gato verde Híjole Híjole Ahí va La ley 7 La ley 7 Simpática Valdés Y el piñata Jorge Rumba La audición perfecta Juanito Lai La champa manía Desde la urbe de hierro New York Jorge Rumba Jorge Rumba Jorge Rumba Jorge Rumba La audición perfecta Sonido Nueva Rumba 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 Sonido Nueva Rumba